Por nuestro pastor, nuestro obispo, sacerdotes, y quienes nos guían en nuestra, por esta intención, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre del Papa, los obispos, sacerdotes, quienes nos guían en nuestra fe, para que sean fieles al amor de nuestro Señor, por esta intención, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la familia, para que permanezcan unidas en torno al gran amor de nuestro Señor, y perduren en el tiempo. Por esta intención, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los confirmados, para que sean fieles al Cristo y a nuestro Señor Jesucristo, y proclamen las fe en su comunidad espelar. Por esta intención, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las comunidades educativas, para que lleguen los pasos de sus alumnos y alumnas, para que puedan seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por esta intención, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren, para que nuestro Señor les ayude a recuperar su salud y pueda lograr su pronta mejoría. Por esta intención, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Escúchanos, Padre, nuestras súplicas. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos. Este es el momento de la presentación de ofrendas. Escúchanos, Padre. Gracias. 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 testimonio cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, fuente y origen de todo bien. Tú eres bautismo, da vida a los creyentes, los confirma con el sello del Espíritu Santo, mediante la imposición de manos y la unción real del tirismo. Tú los invitas a la mesa de la Eucaristía y los haces testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 los cielos derrocar. Santo, 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 es nuestro rellame. Santo, 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 es el que nos revive. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria, su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán. No, 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 no pasará. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, la gloria en Jesucristo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo, santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pano, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el Memorial de la Muerte y Resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la calidad. Acuérdate también de estas hijas e hijos tuyos que, nacidos a la vida nueva en el bautismo, hoy has confirmado, marcándoles con el sello del Espíritu Santo, custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la Resurrección y de todo lo que ha muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, Dice, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con inmensa fe y confianza, digamos, hermanas y hermanos, la oración de los hijos e hijas de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofendidas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. No nos dejes caer la tentación y líbranos de la vida. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y conocédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz y la paz.